Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Ramos. Yo soy de Málaga, pero he preparado este último MIR 2019 en la Academia MIR Asturias, en la sede de Oviedo. Y hoy vamos a hablar del diagnóstico diferencial de los trastornos vasculares renales. Para mí, preparando al MIR, este ha sido un tema que me parecía difícil, así que el objetivo de este vídeo va a ser simplificar al máximo el diagnóstico diferencial de estas enfermedades y crear un algoritmo de forma que si nos cae una pregunta de esto en el MIR, lo apliquemos y sea muy fácil responderla. Así que empezamos diferenciando las enfermedades vasculares renales de la macrocirculación y de la microcirculación. Hablamos de macrocirculación cuando nos referimos a las grandes arterias y venas que entran y salen del riñón, mientras que hablamos de microcirculación cuando hablamos de los pequeños capilares que hay dentro del riñón. Empezamos hablando de los trastornos de la macrocirculación y los vamos a dividir en dos, en los que tienen clínica de dolor, hematuria y proteinuria y los que tienen clínica de hipertensión aislada. ¿Y cuáles son estos trastornos? Bueno, pues causan dolor, hematuria y proteinuria la tromboembolia arterial y la trombosis venosa, mientras que causa hipertensión como dato aislado la estenosis de la arteria renal. Si os dais cuenta, la tromboembolia arterial es la obstrucción completa de la arteria renal y la trombosis venosa es la obstrucción completa de la vena renal. Así que las obstrucciones completas dan dolor, hematuria y proteinuria. ¿Y si tengo dolor, hematuria y proteinuria, cómo distingo cuál de los dos es? Bueno, me fijo en más datos. Me sugieren tromboembolia arterial, la fibrilación auricular y los factores de riesgo cardiovasculares, porque la fibrilación auricular puede causar un émbolo que obstruye la arteria y los factores de riesgo cardiovascular pueden causar un trombo sobre la propia arteria. Además, la elevación de la LDH es sugestiva de infarto renal, es decir, de tromboembolia arterial. Por otro lado, sugieren trombosis venosa, el síndrome nefrótico, que favorece su aparición, la masa, sin masa renal, porque sigue entrando la sangre al riñón, mientras que no puede salir porque la vena está obstruida, y el varicocel izquierdo, porque la vena gonadal izquierda desemboca en la vena renal izquierda. Por tanto, si obstruyo la vena renal izquierda, la sangre se acumula en la vena gonadal y me da varicocel izquierdo. Por otro lado, ¿qué podemos decir de la estenosis de la arteria renal? Bueno, la estenosis de la arteria renal causa una hipertensión, una hipertensión arterial resistente. Además, también es sugestivo, muy sugestivo, de estenosis de la arteria renal, el hecho de que un paciente reciba un IECA y entre en fracaso renal agudo. Eso es porque si yo tengo una estenosis de la arteria renal bilateral, los riñones reciben menos sangre de lo habitual, y si añado un IECA que reduce más aún el flujo, pues puede producir un fracaso renal. Pasamos a hablar un poco de las enfermedades de la microcirculación. Las enfermedades de la microcirculación tienen una clínica común, que es la insuficiencia renal. ¿Y cómo las distingo, por tanto? Por su causa. Si la causa es la hipertensión arterial, se llama nefrongeoclerosis. Hay dos tipos. Está la nefrongeoclerosis benigna, que sería cuando yo tengo una hipertensión crónica y me acaba dando una insuficiencia renal crónica, o bien la nefrongeoclerosis maligna, que es una emergencia hipertensiva que en un punto, en un tiempo agudo, me da una insuficiencia renal aguda. Si además de una insuficiencia renal aguda, es decir, una nefrongeoclerosis maligna, me están dando datos de que un paciente tiene lesiones cutáneas, tengo que sospechar una crisis renal esclerodérmica, que es muy parecida a la nefrongeoclerosis maligna. Otra causa de enfermedades de la microcirculación, y por tanto insuficiencia renal, sería que hubiera microtrombos en la microcirculación renal. Por tanto, eso sería el caso del síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombótica trombocitopénica. ¿Cuándo la sospecho? Cuando me dicen insuficiencia renal con anemia y esquistocitos. Entre ellas, ¿cómo las distingo? Bueno, la púrpura trombótica trombocitopénica tiene clínica neurológica y el síndrome hemolítico urémico, por lo menos el típico, tiene antecedentes de diarrea. Por último, tenemos la ateroembolia, que no debemos confundir con la tromboembolia arterial. ¿Qué es la ateroembolia? La ateroembolia es que durante una manipulación con catéteres se rompa una placa de ateroma y esos pequeños trocitos de placa de ateroma, esos pequeños trozos de colesterol, viajen a la microcirculación renal y ahí quedan impactados, reduciendo el flujo. Además, suele ir también a la piel y crean púrpuras. Por tanto, ¿cuándo lo sospecho? Cuando me digan insuficiencia renal en un antecedente de cateterismo y que además tenga púrpuras. Por tanto, con todos los datos que ya tenemos, podemos crear un algoritmo para ayudarnos a responder preguntas. Por tanto, así quedaría nuestro algoritmo. Si tenemos dolor, hematuria y proteinuria, sospecho las obstrucciones completas de la macrocirculación, es decir, tromboembolia de la arteria y trombosis de la vena. ¿Cómo lo distingo? Bueno, si me dan filiación auricular, factores de riesgo cardiovascular y elevación del LDH, pienso tromboembolia arterial. Si me dan síndrome nefrótico o varicocele, trombosis de la vena. Si me dan solo hipertensión o me dicen que le han dado nieca y ha causado insuficiencia renal, estenosis de la arteria renal. Si me dan insuficiencia renal, entonces tengo que pensar más datos. ¿Qué me dicen insuficiencia renal en una persona que era hipertensa o que tiene un ataque hipertensivo? Nefrongeosclerosis. ¿Me dicen insuficiencia renal con anemia y esquistocitos? Síndrome boletico urémico, púrpura trombótica, trombocitopénica. ¿Qué me dicen insuficiencia renal con púrpuras o que le han hecho un catedrismo? Ateroembolia. Vamos a aplicarlo en algunas preguntas que han caído en el MIR a ver cómo queda. En esta pregunta del MIR 2011 nos dicen un paciente que tiene fibrilación auricular, dolor lumbar derecho intenso y LDH de 950. Vale, pues pensamos dolor lumbar derecho intenso, nos vamos a la columna de la izquierda, y además nos han dicho fibrilación auricular y LDH. Por tanto, era la tromboembolia de la arteria renal. MIR 95 nos dicen un paciente con síndrome nefrótico que tiene dolor lumbar, varicocele izquierdo y hematuria. Vale, tenemos dolor lumbar, hematuria. Nos vamos a nuestro esquema, dolor lumbar, hematuria, y nos habían dicho además síndrome nefrótico y varicocele. Por tanto, es trombosis de la vena renal. En el MIR 2003 nos dicen un paciente que hace dos semanas se hizo una coronagrafía y ahora tiene creatinina sérica de 3. Creatinina sérica de 3 es insuficiencia renal. Y si hace dos semanas se hizo una coronagrafía y tiene púrpuras, pues entonces pensamos a ateroembolia. Así que aplicando este esquema, como podemos ver, funciona bien y podemos responder las preguntas con facilidad. Bueno, espero que haya sido de mucha utilidad este vídeo. Muchas gracias por verlo. Os mando mucho ánimo para estudiar el MIR, mucha fuerza y veréis que todo este esfuerzo tiene su recompensa al final. Hasta la próxima.